Dando acogida a gran diversidad de eventos, la ciudad de Coyhaique vivió un nuevo fin de semana de celebraciones. En esta oportunidad se dieron cita a diferentes exponentes del rap nacional y local, la tradición del folclor de la cueca chilota, el encanto de la magia y el romanticismo y energía del show de la nueva ola. Con la presencia de destacados cultores de la música rap, tales como liricistas, el bruto CHR, el ixir del beat y vascur, se realizó el evento Hip Hop Surextremo, el que contó con una marcada presencia de jóvenes seguidores de esta tendencia musical. Para demostrar el crecimiento de este estilo en la ciudad también se presentaron Soporte Urbano, Sonido Ancestral, Real Family, Selecta Conexión y Bodega 11, quienes hicieron gala de los ritmos que se cultivan en Coyhaique. La segunda vez que vengo para acá y siempre hay harta gente, así que a mí es bacán que se está empleando el movimiento del rap acá en Coyhaique. También hubo lugar para la magia en este aniversario. Con la presentación especial del mago Radagast, Magos Patagonia entregó a los coyhaiquinos un espectáculo de ilusionismo de primer nivel, que contó con una altísima convocatoria de niños, jóvenes y adultos que colmaron el cine municipal. En su primera presentación en Coyhaique, el mago Radagast agradeció el cariño y entusiasmo de los asistentes al espectáculo. Buenísima, la verdad que bueno, agradecerle a los magos Patagonia que están haciendo unas caras terribles ahí atrás por la invitación y ya me lo habían advertido, que el público acá es súper caluroso y cálido, así que nada, feliz, súper feliz. Gracias. Fantástico, porque tengo un DVD de él. Me parece súper bien porque aquí es que hoy hay que de repente, o sea, generalmente no llega magia, no llegan cosas en general, o sea, no tenemos cine, no tenemos teatro, falta cultura, hay que se preocupen de traer magia para cada encuentro que es súper positivo para que la gente lo aproveche. Con el encuentro nacional de Cuecas Chilota, realizado en el gimnasio regional el día viernes 19, se dio acogida la necesidad de los escultores del folclor de conservar una de las raíces más particulares de la identidad chilena. En la actividad, 17 parejas representantes de diversos lugares del país mostraron a los presentes un completo recorrido por las danzas chilenas para finalmente rendir honor a la danza chilota. El objetivo de este evento nace como una necesidad de reposicionar la Cueca Chilota en el país, que gusta como muchos otros estilos, pero al mismo tiempo descubrimos que este evento es un canal de cultura para mostrar las danzas regionales en las diferentes localidades donde se presenta, Por tanto, es una convocatoria, diríamos, a través de la danza, de unir estas expresiones de todo nuestro territorio. Para cerrar con broche de oro el fin de semana de actividades, el sábado 20 se realizó el show de la nueva ola que contó con las presentaciones de los dobles de Camilo Sesto y Cecilia y el talento de los ya consagrados Marisa, Peter Rock y Luis Dimas. La vibrante velada estuvo cargada de emociones, recuerdos y romanticismo. Un honor, no digo un placer porque es otra cosa, de venir a esta Tierra Santa, porque de verdad aquí todavía se mantiene lo que en la ciudad es grande, todo se ha perdido totalmente, lo que es la familia, la parte humana, la tranquilidad. Entonces, para mí es un sedante espiritual tremendo y el cariño de la gente es impagable. Cuando tú subes al escenario y no lo haces como una obligación, como un show, porque es tu trabajo, sino que tú puedes desenvolverte y abrir tu corazón y ser tú. Sin embargo, no pienso, yo no pienso ni tengo nada preparado, sino que lo que sale en el momento y eso es un... Yo creo que esa es la fuente de la juventud. Un gran cariño a todos, de verdad. Y como dije, si tengo un hijo le pondré Coyhaique. Es maravilloso que en esta ciudad haya un evento como de la categoría que estuvo hoy. Es espectacular, la gente maravillada y que bueno, para los ochenta y tantos años de Coyhaique, creo que es un gran regalo. Un gran regalo del municipio y de toda la gente. O sea, muy agradecido, lo pasamos excelente. Con estas actividades Coyhaique se prepara a cerrar un mes de aniversario caracterizado por una alta convocatoria en cada una de sus actividades, cerrando con el Teatro de Televisión el miércoles 31 de octubre a las 20 horas en el gimnasio regional. Las entradas están a la venta en la oficina de partes de la Municipalidad de Coyhaique por un valor de mil pesos.